El día de hoy vamos a continuar viendo lo que es el producto escalar, el producto vectorial y la proyección ortogonal. Vamos a ver ya un conjunto de operaciones un poquito más avanzado de lo que habíamos estudiado en la clase anterior. El objetivo de esta unidad es aprender las operaciones básicas de los vectores. Entonces, recuerden que ya nosotros habíamos estudiado la definición de un vector. A ver, vamos a ver la definición de vector. A ver, Gabriela. Buenos días, Gabriela. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuál era la definición de vector? Buenos días. Buenos días, Gabriela. ¿Cuál es la definición de vector, Gabriela? Que nosotros estudiamos en las clases anteriores. Parece que tiene problema de audio. Christel. Christel Yaguaris. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenos días. A ver, Christel. ¿Cuál era la definición de vector que nosotros habíamos estudiado? Un vector, este, es mediante, o sea, se ve como un, como una recta. Se ve como una recta, ya. Es un conjunto ordenado de datos que representa un segmento de una recta, ¿no? Eso es un vector. ¿Sí? No se olviden de la definición. No es lo mismo que una matriz, ¿no? La matriz es simplemente un conjunto ordenado de datos. Nada más. Entonces, habíamos visto que era el vector, las operaciones que se pueden hacer, que eran la suma de vectores, y el producto con un escalar. Entonces, para eso, habíamos trabajado estos ejemplos. Que los sumábamos. Teníamos que la sumatoria del vector A con el vector C, con el vector B, daba un nuevo vector, que es el vector C, que es el vector 3.3. Luego, hacíamos el producto, dos veces el vector A, nos daba un nuevo vector. Tenemos el vector menos un medio, y nos da este nuevo vector. ¿Sí? Entonces, esto es, son las operaciones básicas. Se dan el vector A más B, nos da el vector C. El vector 2, 2 por A, nos da el vector A asterisco 1. El vector A por un medio, nos da el vector A doble asterisco. Y así podemos hacer cuántas operaciones se nos ocurran en procesos de vectores. ¿Ya? Y obviamente, esto, habíamos visto que se puede, que se puede representar la gráfica de los vectores. ¿Sí? Aquí, como es el producto, simplemente, cuando es el producto, se está incrementando la dimensión del vector. Esto nos indica el sentido de hacia dónde va el vector. ¿Sí? Y, cuando es la suma del vector, sabemos que los dos vectores se deriva un nuevo vector. Es decir, que estos dos vectores van a dirigirse hacia esta nueva coordenada. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que habíamos estudiado hasta la clase anterior. Ahora vamos a trabajar con lo que es el producto escalar. Y el producto escalar, de alguna manera, lo, lo, lo topamos la clase anterior. Eh, si nosotros tenemos estas operaciones, el producto escalar simplemente consiste en multiplicar un número ¿Sí? Al vector. Entonces, aquí tenemos que el dos como ustedes ya saben, el dos es un escalar dentro de la connotación matemática el dos representa a un escalar. Ya sabemos que cuando las letras mayúsculas representan a las matrices, las letras minúsculas solitas representan a constantes. por lo general se ponen las primeras letras del abecedario las letras las últimas letras del abecedario representan a variables o las letras del alfabeto griego también ya saben de que cuando a las letras se le pone una rayita en la parte superior una flecha sabemos que hace referencia a un vector un vector y si le ponemos un número estamos diciendo la dimensión del vector. Entonces, estas son las distintas representaciones que ya hemos ido aprendiendo respecto a lo que son los vectores. profe, si es que está hablando tiene el audio apagado ¿desde cuándo ha estado hablando? ¿desde cuándo ha estado el audio apagado? ¿toda la sesión? ¿no? en la otra diapositiva y en la diapositiva anterior ¿no? aquí desde aquí se apagó bueno, entonces estábamos viendo lo que eran los productos el producto escalar ¿no? el producto escalar no es nada más que multiplicar un número ¿sí? recuerden que nosotros teníamos perdón recuerden que nosotros en las representaciones tenemos las letras minúsculas son constantes por lo general se ponen a las letras las primeras letras del abecedario A, B, C, D como constantes y las últimas letras del abecedario W, X, Y, Z se pone como variables cuando le ponemos a la una representación de una línea esto indica que es un vector en este caso si le ponemos la flecha si le ponemos únicamente una raya indica que es la distancia voy a voy a hacerle esta representación que quizás ustedes ya la manejen pero no está de más que ustedes la conozcan entonces sabemos que las mayúsculas las mayúsculas representan a las matrices eso es eso es un lenguaje universal de las matemáticas sabemos que las minúsculas representan a las constantes tal sería A B C D eso representa constantes sabemos por ejemplo W X Y Z representan variables solo está compartiendo las diapositivas por si acaso no está compartiendo el ahí sí ya tenemos las matrices representan las constantes si tenemos nosotros ponemos está así de esta manera aquí no sé cómo ponerlo elevado al cuadrado a ver aquí creo que es bueno si aquí tenemos R y arriba le ponemos el 2 aquí no sé cómo ponerlo a ver anotar texto acá aquí ponemos el 2 y como le hago más chiquita esta letra no sé cómo se le bueno ya sé ya sé cómo lo voy a hacer tenemos acá si tenemos así R R y acá tenemos que es al cuadrado ya R2 a no sé insertar ecuación y dónde está para insertar ecuación acá ya R no me sale no me sale el cuadro de diálogo aquí acá está aquí está ok aquí ya aquí está R ya ahí demoré un poquito pero valió la pena acá acá entonces entonces cuando tenemos esta representación hace referencia a espacios vectoriales ¿sí? esto hace referencia a espacios vectoriales que también se lo puede representar como hemos visto acá con una raya en la parte superior también se lo puede representar de esta manera con una raya en la parte superior se puede hacer por ejemplo a aquí esto sí lo puede insertar insertar imagen entonces esto es estamos indicando que esto es un vector esto es un vector solamente que no nos dice de qué dimensión es esta representación nos indica de qué de qué tamaño es el vector por favor un poquito más lento está yendo muy rápido está yendo muy rápido sí ya si tenemos acá esto en vez del vector tenemos una rayita insertar acá tenemos esta rayita si tenemos esta rayita de aquí esto no me sale muy bien la rayita esto hace referencia a que es el cálculo de la distancia entonces esto es un poco como para que ustedes se vayan familiarizando con las lecturas matemáticas que van a encontrar en muchos libros de economía ¿no? es muy probable que ustedes cuando agarren un libro de economía avanzada libro de pindig bueno pindig no nicholson libro de varian dorbus ya libros de macro avanzada de estadísticas libros de de álgebra superior ustedes van a encontrar esta esta representación del de cada uno de los de los aspectos de la de las variables van a encontrar pero como las vocales en una palabra entonces es muy común que esto se utilice en términos de economía ¿no? entonces conozcan ustedes estos aspectos ¿ya? les regresamos ¿ya copiaste Luisa? Sí, gracias ya entonces ya sabemos que esta de las letras con esta flechita en la parte superior hace referencia a un vector ¿no? ¿sí? no estamos estudiando la distancia dígame dime Gloria ay no profesor me activó y yo me estaba llamando ah ya ya listo disculpe ya entonces aquí tenemos lo que es el producto escalar vamos con lo que es la proyección ortogonal a ver ayúdanos Sebastián ayúdanos con la lectura por favor vectores octagonales ortogonales no octo ortogonales vectores ortogonales vectores ortogonales dos vectores a y b dos vectores a y b son ortogonales lo que escribimos lo que escribiremos a a y b y solo si a por b es igual a b por a igual a cero por ejemplo identificar si los siguientes vectores son ortogonales entonces qué significa vectores ortogonales una característica que va a que va a identificar siempre un vector ortogonal es que estos vectores van a pasar por el origen todo vector ortogonal va a pasar por el origen un vector que no pasa por el origen tiene simplemente un vector pero cuando pasa por el origen se conoce como vector ortogonal entonces ejemplo aquí por eso antes de editar el ejemplo por eso vemos esta definición si a y b son ortogonales es decir estamos afirmando que tanto que alguna coordenada del vector a o alguna coordenada del vector b aquí no sabemos de qué dimensión sean pero alguna de las dos coordenadas alguna de las de sus coordenadas va a pasar por el origen cualquiera de sus coordenadas va a pasar por el origen entonces si en ambos casos cualquiera de sus coordenadas pase por el origen obviamente vamos a tener que va a tener por lo menos un punto entre todas sus coordenadas que va a tocar el origen entonces cuando ocurre esa situación nosotros vamos a poder afirmar que es un vector ortogonal entonces se va a cumplir que la condición que si nosotros transponemos al vector a y lo multiplicamos por b es lo mismo que si transponemos al vector t y lo multiplicamos al vector a ustedes ya saben a qué hace referencia una transposición ¿no? convertir una fila en columna y una columna en fila y obviamente al momento de hacer el producto de esos elementos como tienes su elemento cero en algunos de sus coordenadas eso va a hacer que el producto se te vuelva cero ¿sí? entonces vamos a hacer este ejemplo tenemos el vector a y el vector b tenemos el vector a y el vector b el vector a lo estamos representando a manera de matriz ¿sí? ustedes ya saben operaciones entre matrices saben multiplicar matrices ¿no? entonces aquí es lo que hacemos el vector a y el vector b y vamos a confirmar esta operación que dice que a transpuesta por b es igual a b transpuesta por a entonces vamos a hacer a transpuesta por b entonces para para eso transponemos el vector a que es cuatro cero ahora lo transponemos ya está esto está de forma vertical pasa de forma horizontal tenemos que es cuatro cero por el vector b que se mantiene idéntico entonces hacemos la operación ¿no? tiene cuatro por cero más cero por cero este por esto recuerden que es cuatro por cero más cero por tres luego viene y eso nos da la operación de cero ¿sí? entonces aquí vemos que al multiplicar la transpuesta por por el elemento nos da cero ¿sí? y si ustedes hacen el cálculo hagan ustedes el cálculo en en sus dispositivos de b transpuesta por a y les tiene que salir cero también háganlo en este momento y me confirman por favor hagan el cálculo háganlo en sus dispositivos y me confirman ustedes van a hacer en sus dispositivos b transpuesta por a y les tiene que salir cero también ¿lo hicieron? ¿lo hicieron? ¿puedes hacerlo? estoy haciendo ya Mario ¿cómo vas? si sale cero si salió cero mientras ponerse queda el cero primerito ajá cuatro cero tres uno por uno ese queda cero ¿no? muy bien eh Gabriela ¿cómo te fue? Gabriela deciré ¿dónde está Gabriela? Gabriela Vidal Zambrano ¿dónde está? economista un ratito que estoy en una reunión del trabajo por favor ay 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 bueno disculpen ya ¿ya? ¿listo? sí ahorita sí ¿se salió? sí hasta ahorita vamos bien ¿ya? listo entonces aquí bueno aquí esta es la solución aquí aquí hay un error al momento de copiar ¿no? es la misma de arriba aquí aquí en realidad es el otro producto es de B respuesta por A ¿no? es lo que tenemos acá abajo para que no porque este de acá es lo mismo de lo de acá arriba entonces esto y para el segundo caso hacemos la otra comprobación y nos da hacer entonces hemos confirmado que ambos vectores son ortogonales ¿cómo es la representación gráfica de un vector ortogonal? ¿cómo es la representación gráfica? sabemos que va a estar entre el eje aquí tenemos para un dos dimensiones puedes tener este sentido ¿sí? porque va a pasar por el origen puedes tener este sentido o cualquier otro sentido siempre y cuando pase por el origen de ahí tenemos acá un ejemplo de un vector de tres dimensiones en donde necesariamente la representación gráfica de este vector va a pasar también por el origen ¿sí? ¿alguna pregunta? con respecto a esta parte ¿alguna inquietud? no hay pregunta el gráfico el gráfico que está a la derecha esa es la respuesta o los tres son la respuesta no estos son representaciones gráficas son representaciones gráficas de de vectores ortogonales ¿sí? acuérdense no sé si ustedes alguna vez estudiaron geometría en geometría analítica eh y y veían lo que son el la representación lo que era el baricentro circuncentro y ortocentro no sé si ustedes vieron esas representaciones recuerden que cuando estudiaban el ortocentro que simplemente tomaban los ángulos los ángulos rectos de cada ángulo y y la intervención de esos ángulos rectos se llamaba ortocentro tenían baricentro circuncentro y todas estas definiciones o sea todo es el mismo concepto ¿ya? con vectores ortogonales porque pasan por el centro ¿sí? por el centro por el origen ¿sí? por el punto inicial ¿ya? ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ya hemos cubierto esta parte de la clase vamos a continuar con la siguiente sesión ya voy a voy a voy a tomar listo ahorita así que por favor atención a la lista ya tomé lista al comienzo ¿no? bueno no importa voy a tomar lista Marlon Alarcón Marlon ¿sí me escuchan? sí profe sí se lo escucho ah ya Gloria Rieta presente William Avelino presente Mario Caballero presente Sebastián Candelario presente Sheila Escalera presente economista Luis Espinosa presente economista Jeremy Gamboa presente Kerli Guadalupe presente Sonia Yikashi presente Grace Kluas presente Leonel Tukinga presente Cristel Uyaguari presente así está Cristel sí aquí estoy ¿qué le pasa Cristel? noto que ha estado ha estado llorando ¿qué le pasa? estoy bien profe está triste ¿qué le han hecho? nada bueno Mariela Vargas presente profe y Gabriela Vidal se puso la segunda dosis profe ¿quién se puso la segunda dosis? los efectos secundarios ¿quién Gabriela? economista yo estaba algo ocupado puede ponerme asistencia Adrián ya ya listo listo ya hemos visto esta parte de la sesión y nos conectamos para la siguiente sesión ¿ya? ¿qué le pasa ? ¿qué le pasa ?